Estamos felices de la participación, la verdad que el Ministerio del Turismo es un stand espectacular, pero no solamente el stand está espectacular, es la vibra que hay de los dominicanos, esa energía de los dominicanos hace que todo el mundo quiera entrar al stand, quiera ver el stand, que quiera ver qué está pasando aquí y la verdad es que hemos tenido un gran acoge de todos los países que han venido y han visto y los turoperadores están viendo que dominicana se está moviendo y que hay más polos turísticos en desarrollo. En Punta Cana comenzamos con nuevos hoteles, este año estamos anunciando en breve un nuevo hotel de 80 habitaciones de ultra lujo que se llama Playa Serena, pero también hay otro nuevo hotel en la zona que están anunciándose también en Miches, pero también en Puerto Plata. Mi familia tiene una deuda importante con Puerto Plata. En el 1898 mi bisabuela, Doña Blanca, hizo un primer hotel en Puerto Plata, de unas 18 habitaciones. Y hoy día puedo decir que en unas horas, junto al Grupo Meliá, estamos firmando un acuerdo para la construcción de un hotel de 350 habitaciones en Punta Mengantin, en Puerto Plata. Es una deuda que teníamos de hace muchos años con Puerto Plata, de donde llegamos, de donde comenzamos, de donde comenzó nuestra vena hotelera. Y hoy estamos comenzando esa construcción de ese sueño, de esa deuda, junto al Grupo Meliá, y una inversión importante en Puerto Plata. Detrás de cámaras, dice presente, en Fitur 2024.